Buenas a todos gente, con ustedes ex Corazam en un nuevo video de Loop Hero Donde en este video vamos a construir, entre comillas, construir Vamos a fabricar objetos, ¿vale? De este video, perdón, del video pasado al de ahora han pasado ya un par de días, ¿vale? No he tenido mucho tiempo para jugar, pero lo que he farmeado está acá He transformado algunas cosas en la alquimia, ¿vale? Y nos vamos a ir, antes, primero que nada, vamos a mejorar las cosas que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos van a dar más espacios para objetos De hecho no había mejorado ninguna y esto es un gran error Si pueden tienen que mejorar sus chocitas para meter más suministros, gente, ¿vale? Vamos a mejorar las que tengo De hecho debería construir unas pocas más si es que me alcanza, ¿vale? Nuestras atalayas ¿Qué pasa si mejoro el liceo? Ah, nos da más ranura, ¿eh? Ya que estamos Atalaya nivel 3, para adentro Y la otra nos vamos a mejorar nivel 2 En este video no voy a farmear nada, ¿vale? Nada No nos vamos a ir a la alquimia, nada Vamos a fabricar, tenemos ya para varios suministros Tenemos para 45 Vamos a fabricar unas cuantas cosas Aquí tenemos para hacer unos cuantos muebles Voy a hacer los que pueda, ¿vale? No nos fue muy bien Y las herramientas tengo para hacer varias Y esas son las que vamos a hacer harto, ¿vale? Vamos a hacer harta herramienta Para algo estoy farmeando harto rato Y vamos a ver si es que podemos hacer algo De hecho nos sobraban bastante estos Y esto me gusta Nos vamos a ir a los suministros Vamos a limpiar todo De hecho nos van a sobrar suministros ya ahora Porque sí Esto es algo que pueden hacer gente Y que yo lo recomiendo bastante Que obviamente el juego es de farmeo, ¿vale? Primero que nada nos vamos a venir acá con las joyas No sé por qué se me está pegando el juego ¿Vale? Vamos a poner todos los espejos que tenemos Esto es bueno pero todavía no, ¿vale? Tenemos poquita comida Nos vamos a ir acá Uy, estos dos Para que vean que son raros, ¿ah? Vamos a poner esos dos nomás El cofre Esto nos reduce la penalización a morir 3% Ya, podría ser, no es malo Esto no da regeneración Si ya tenemos regeneración Con el caballero no nos sirve Un PS máximo por cada recurso completo Durante la expedición Esto si podemos tener muchos Es bueno, ¿vale? Un PS por bucle Recupera a pasar por la hojata Y 5 PS cada vez que elero Se equipa algo nuevo Es me ¿Vale? Es me De hecho voy a equiparme estas dos Deberían haberme salido más Pero bueno Como dije No me voy a ir a la alquimia Vamos a jugar con lo que tenemos ahora Porque ya estoy aburrido de farmear realmente Y aquí Ojo, nos salió en esto Un poder de curación de las pociones Importantísimo Nuestras pociones son muy buenas Eso es para farmear Nos vamos con Las guadañas Van a ir todas las guadañas Y acá Podría irme con la defensa Así que voy a jugar con el guerrero O podría irme con el daño A las lobos ratas ¿Vale? Con esto Son más 5 de daño Más 5 de daño A las lobos ratas De hecho Voy a poner eso Y voy a poner los demás En defensa ¿Vale? S más 5 de daño Es medio me también Y alimentos Tenemos poquísimos A ver si podemos hacer alguno Fabricar Alimentos Eh, podemos hacer uno Ya, un queso Porque sí ¿Vale? De hecho Si nos vamos a fabricar Sí Tengo harto ítem Para destruir Pero No, no quiero Si destruyo esto Me va a quitar Claro Con el ítem Que se hacen Para hacer alimentos Tengo que matar alimentos Así que no Vamos a ir así Gente Esto es lo que logré Hacer Y así vamos a ir Vamos a jugar con el guerrero Así que vamos a equipar eso Vamos a equipar todo en realidad Porque nos sobra espacio ¿Vale? Y aquí Se me está pegando No sé por qué se me traba el juego No importa Ya Mejoramos lo que pudimos Y nos vamos a ir de expedición A la cuatro Desbloqueamos la carta de afuera Que nos da experiencia Mmm ¿Saben qué? Sí Pero cuidado con el Spamear afuera Spamearla afuera Y Y que nos saquen los jefes Al tiro Sin estar preparados Mmm Me saqué el campo de batalla ¿Vale? Porque no vamos a ir con cripta Ancestral Vamos a ir con arsenal Así que toda la vida que ganemos Nos va a dar la armadura Y si prueba con la cripta Que me gusta la cripta De hecho ya nos vamos con el daño a lo borrata Vamos con defensa Eh Ya no importa Vamos a ir así Vamos a probar La primera regana así ¿Vale? Con el guerrero He jugado mucho ya con el pícaro Y no es que me haya aburrido Pero Está bien jugar con otras cositas ¿Vale? Este lo voy a colocar Aquí donde no moleste Ya Afueras Afueras ¿Cómo se colocan las afueras Para hacer la carta centro? En una cruz Entonces una cruz de afuera Y la de al medio El centro Es el centro Valga la redundancia Increíble ¿Ah? Ya Esto Para acá Para atraparle al jefe Aquí para la alborea sangrienta Y el río Va a comenzar Aquí Voy a hacer esto Acá De inmediato Bien Primer puesto Lo vamos a colocar ahí La segunda afueras Vamos Creo que no No estoy jugando sin Sin sonido Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Perdón Estoy acostumbrado a jugar sin sonido Porque juego con otra música Yo de fondo Si bien siempre digo Que el juego tiene unos temazos Cosa que es cierto Al escucharlo tanto Uno se aburre también Vamos, vamos A ver Perfecto Ahí está el centro Que nos da más experiencia Vale Esto solo va a ganar experiencia Nada más Viene muy bien Aunque dicen ya Una experiencia no es nada Pero De ahí van a darse cuenta La cantidad de niveles Que podemos subir Lo malo de la carta de afuera Aunque no se está notando ahora Es que sale muchísimo Sale mucho Y ojito Y ojito Miren la Cómo va nuestra barra ¿Vale? Siempre presente con eso Sobre todo si usamos con afuera Recordemos que estamos con cripta ¿Vale? Entonces la Los peces máximos No nos importan Botella sin fondo La don de sangre no nos sirve No estamos jugando con probabilidad de crítico Botella sin fondo Sí o sí Muy bien Primera habilidad Bien Si nos vamos a colocar ahí Porque sí Y abajito El segundo puesto Perfecto Acá tenemos listo ¿Vale? Nos falta tapar aquí Acá y acá Para el jefe De hecho me voy a aguantar un poco Algunas cartas ¿Vale? Aparte que no tenemos ni siquiera Olvido Si hubiéramos olvido Te creo Ojo Subimos Otra habilidad ya Tenemos un olvido Tenemos dos olvidos Muy bien Si sacamos el jefe Nos tira algo aquí Acá y acá ¿Vale? No salió el jefe Claro Se me había olvidado Este espacio también Ya no importa Aquí no me afecta tanto Acá afuera Digamos que tampoco Pero tengo que sacarme esto Por el jefe Si nos sale la de daño por poción Vamos a ir bastante bien De hecho tenemos un equipamiento Viola Ampirismo ¿Por qué no? Este artículo de protección Maestro del juego también es bueno Pero esa es mejor Porque va a ir escalando Si o si Vamos que me salgan los otros Los otros olvidos por favor Eso es lo que no me gusta de esta carta Que sale muchísimo De hecho es muy común Demasiado común Ya no importa Ya nos quedamos Ya nos quedamos Oh no nos quito ni el escudo azul Bien Bien Me dio una sorpresa F para el esqueleto ahora Y eso que salió con 3 Con 3 ¿Cómo se llama? 3 edificios Ojo Otra habilidad más Me gusta ¿Ves que nos da? Miren nos da esta De todo el olvido Filo del alba Las dos son buenas Puedo cambiarla Y puede ser mierda Lo demás Filo del alba es buenísimo Sobre todo con el jefe Con el segundo jefe Me lo voy a Lo voy a tomar Esto me da 29 Defensa plano Esto no me sirve Daño plano Sí ¿Qué más? Y démosle Tenemos 500 de vida Es poquísimo 500 Ojo Daño mágico Pero perdemos 2 de daño normal El daño mágico Para mí Es muy bueno Porque pasa por la defensa De hecho podríamos poner uno más aquí Empezar a exponer a golen de carne Para el equipo Ya que el golen de carne Nos da sí o sí Equipamiento bueno Ojito, ojito, ojito Todos los ítems Escudo nivel 9 Nos da vampirismo Tenemos harto vampirismo Tenemos 35% No es malo Un arma de nivel 9 Por supuesto que sí Ojo que mientras más daño tenemos Los enemigos también van a tener Mucho más daño Así que ojito con eso Daño 2 Nos da 2 Contraataque Nos da 8 La otra 8 Lo mantenemos Regeneración 06 Vampirismo De 8 a 10 Sí, vampirismo El puesto A ver Aquí el puesto Voy a poner cosas acá Para que pelear Otro puesto Lo vamos a colocar acá abajo Ojo Subimos a otro nivel Vampirismo plano Por supuesto que sí Ariete Ariete está bueno El juego de la fe También está bueno De hecho el ariete Nos sirve Contra El segundo boss Porque les pega a todos Y los tunea Tiene 75 a turdir Pero le pega a todos No sé Es que ando buscando la otra A ver Si no sé Esta 1.5 daño por cada Poción empleada Perfecto Ya, me gusta Me gusta Tampoco nos vayamos para arriba Porque no la podemos cagar Pero de momento Está haciendo una buena run Me gusta Está Está bien Está bien Esto 13 No Arma nivel 10 Ojito con la afuera Va a llegar un momento En que se acostumbran A jugar con la afuera Y van a empezar A subir de nivel Como enfermos de la cabeza Lo malo es que Claro Tienen Yo creo que mucha prioridad Las cartas de afuera Entonces Quizás Estás esperando otra carta Y va a tardar Quizás Nunca te salga Son probabilidades Ojo Vampirismo Nos da harto vampirismo ¿Cuántos vampirismo tenemos ya? 53% No es malo Perfecto Bien Ese escudo nos da Mucha defensa Y esto está increíble Nos da harta evasión Por el HP me lo hubiera puesto Pero como estamos viendo Con Cryptal No estamos sacando HP de la armadura Así que da lo mismo Y bueno Vamos a pelear con el segundo jefe Estamos a mediodía Para que se active El golpe del alba El filo del alba Así que eso Vamos Nos quedamos Yo creo que si pierdo Me voy a ir Porque este me sirve ¿Vale? Ojito Ojito Bien 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 Esto lleva un gran logro ya Porque es la primera vez Que con el Guerrero Matamos a este jefe ¿Vale? Así que bien ¿Y esto? Primera vez que me sale ¿En serio? Ya Pero si de ataque No No necesito Esto acá Para que peleen Más afuera Vamos a continuar Con el río Vamos a hacer eso acá Y aquí nos vamos a ir por acá Aunque quizás De irme por acá Y agarrar todo esto O no sé realmente Ojito Escudo de la fe Bueno Don de sangre No lo podemos llevar No tenemos probabilidad De crítico Ah no Calmao Esto igual La probabilidad De vampirismo Ojo Y tenemos 53% O sea que esto se adapta Al personaje Me voy a tomar ese Esto me impresiona No lo había visto Vamos a iniciar por acá Abajo Ojo Ojo El rayo Ojo Los rayos Se ven Bien 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 Arma nivel 10 Con habilidad Pero nos quita 10 de daño Mucho Vamos 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 Me gusta como vamos Vamos bien Y a ver Este donde la colocamos Acá Va a pelear Aquí Para sacar ese pilar acá O acá 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 Va a pelear aquí también Buena Me gusta Perdemos 6 de vampirismo No 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 quiero perder vampirismo No Ni por defensa Tenemos 30 de defensa Que igual no es poco Pero no Ya Nos salió un olvido Lo vamos a ocupar Yo creo que sí Para pasar el río Lo vamos a poner acá Vale Porque si lo pasamos por acá Vamos a agarrar Toda esta afuera Daño a todo Ojo 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 Bien 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 No Necesito vampirismo De hecho Estamos jugando a vampirismo Tenemos que ir a vampirismo Esto nos quita Cuanta velocidad Que tenemos 160 Ya Igual no es poco Vamos a colocar acá Este no Es muy poquito ¿Qué onda? ¿Por qué nos están dando Cosas tan mal ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien Miren como se ve el río Se ve bonito Vamos a empezar a poner acá ¿Tenemos algún olvido Para sacarnos eso? No Nada Tercer jefe de la vista Tenemos bastante experiencia adicional Estamos tomando que son 64 por enemigo Entonces mucho Ojo Arma nivel 13 Con vampirismo Incluso 66 de vampirismo Me gusta como está esto Me gusta el El ritmo de esta run Y tenemos una habilidad más Una carga de resurrección Por supuesto Sin pensarlo Ariete era bueno Pero Esa carga nos puede dar la run No Ahí salen los tiritones Así que No Voy a colocar esto acá Aquí Acá Sí Ahí Y acá Ojito Todos esos rayos que salieron Esto va a ir acá Ahí Sí Sí El río va a ir así Olvido Ya ¿Qué tenía que sacarme? Esto de acá Bien 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 Vamos a quedar Vamos Tengo fe a esta run Tengo fe a esta run Bien 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 Excelente Me gusta Me gusta Aquí Vamos a hacer esto Pero por acá Hasta acá No quiero agarrar esto Entonces el río va a hacer esto Y va a hacer esto aquí Aquí va a pegarse la vuelta Aquí Entonces este va a ir acá Este va a ir acá Y este va a ir acá ¿Vale? Arma nivel 15 Que tenemos harta Harto vampirismo No quiero cambiar el arma De momento no lo estoy necesitando tanto ¿Vale? Aparte son los rayitos Estoy bastante cómoda Increíblemente Por fin Una mejor armadura Que nos da más vampirismo Ojo Aquí este nos baja el daño Pero nos da más vampirismo Eso significa Que el rayo Va a salir más Miren los rayitos Cómo salen Está bueno Está bueno Bien 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 Ya este lo voy a colocar aquí Porque se vea más bonito Nomás Y ahí El puesto Acá abajo ¿Y esto? No Vamos 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 Y el río Va a doblar acá Aquí Aquí Acá Entonces ese Este sería el último afuera Que pongo Sí Escudo nivel 2 Nos quita mucho vampirismo Pero ganamos harta defensa No 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 puedo perder tanto vampirismo De hecho el vampirismo Es el que me está manteniendo arriba Malas pociones cuando se gastan Me da el daño Tenemos buen daño No No vamos bien No No caguemos la policía Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ah 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 Está asustando 15 22 Bien 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 Tenemos 77 De vampirismo Estamos bastante bien Esta arma Por 18 Que haría con 59 No Es muy poco No No lo haría Ya Eh No Sigamos Está pensando en irme incluso Pero ¿Por qué? Tenemos Si Ya Igual Tenemos Objetos Violas Tenemos Buen Luz También Pero No Venimos a pasarlo Quien sabe si aquí pasamos el juego o no A mi me encanta este juego Pero realmente yo creo que para la gente que los ve Si es que los ve Ver capítulos de 30 minutos es pesado O sea Bueno La gente que ve a Alex el capo debe estar acostumbrado Pero a mi no me ve La gente que ve a Alex el capo Otra habilidad más Ariete Por supuesto Tenemos muy buenas habilidades gente Muy buenas habilidades Veo con bastante buen Buen ojo esta Esta run Me gusta Si De hecho tenemos un arma nivel 16 ahí De hecho el río Si lo hago por acá Genero más Hombre De estos Tiritones Si Yo creo que lo va a hacer Y así lo puedo seguir poniendo afuera Acá abajito Necesito más puestos Gente Más puestos No quiero perder esa arma Por si acaso Cuarto jefe Ya No seré el cuarto jefe Así que vamos a poner todo ¿Dónde se ha salido aquí? Está Para afuera Estamos a nivel 16 ahí Esto No Nos quita todo el vampirismo Pero nos da daño a todo Aquí no nos sirve el daño a todo Porque es un puro objetivo Que le vamos a pegar 36 de defensa Por 17 vampirismo Que haríamos con 60 Si Yo creo que si No No lo sé Que si me saco el arma Son 18 En el caso Que necesite algo Me voy a sacar el arma Voy a cambiarla por esa Por esta Que buen tema Listo Después de esto ya partimos contra el jefe Ojo Que si iniciamos contra el jefe Nos va a romper todo el equipo Vale O sea que es ahora o nunca Si voy a pelear con este daño o no Eh Madregar Tenemos el poder del alba No puedo creerlo De verdad Eres dios Vamos 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 Por fin Oh No esperaba pasarlo Pero por fin Después de 500 episodios Por fin Matamos al jefe Y con el guerrero Ojo Que ni siquiera es la clase Que más manejo Like por eso gente Oh Increíble Increíble Eh Aquí Vamos a coger cualquiera Si Da lo mismo Y nos retiramos Y aquí están Los créditos Bueno La clave En esta run Primero que nada Fueron Las habilidades Salimos con muy buenas habilidades La que haya 40% De probabilidad De que no ocupemos la poción Al usarla Y la otra Que nos da el daño En 1,5 Por poción usada Es muy bueno Porque Tu usas la poción Te da el daño Pero si No la consumes Tienes otra posibilidad De subir el daño Se entiende Entonces vas generando pociones Vas perdiendo vida Porque el guerrero Aguanta harto Y ojo Con la cripta También Que no sé Bastante inusual Yo creo que ganamos Básicamente Por las habilidades ¿Vale? Y eso Gracias Como aquí Gracias por jugar Gracias por ver El final De esta serie El juego está en viejo Entre comillas viejo Pero como que el boom Ya pasó Así que Video con los logros No lo voy a hacer Porque yo en mi cuenta En mi primera grabación Ya tengo los Los logros Los 50 No están documentados Ni nada Porque O sea Bueno Siempre es bueno Tener contenido Pero ya está Pasando Y el juego De moda Por así decirlo Así que Por eso no hice nada Decidí subir el juego Y jugarlo Porque realmente Es lo que he estado Gastando el tiempo De mi vida Jugando el juego Así que Eso es para aprovechar Un poquito Gracias por jugar Gracias por ver Esta serie Suscríbanse Denle like Por favor Por favor Apoyen el canal Se vienen cositas Si tu juegas Final Fantasy Breakout Studios Y eres suscriptor Del canal Y me sigues en Twitch Déjame tu Free Encode Para agregarte Para Con mis unidades Que soy bastante Artigo en el juego Ya Tengo unidades buenas También Tengo buen equipamiento Entonces Puedo ir para equiparla Y para ayudarte A pasar los trial Y todas esas cosas Si juegas Henshin Impact También Si eres suscriptor De Youtube Y me sigues En Twitch Y si puedes Suscribirte Mejor todavía En Twitch Dame tu número De amigo Para agregarte Para hacer contenido Juntos Para ayudarte En lo que necesites Cuando se pueda Obviamente O que tu me ayudes Recuerden el sorteo Gente Voy a sortear Un Luz Quiro A los 100 suscriptores De Youtube Que es el primer escalón Que me tengo puesto Que me tengo propuesto Perdón Y si no Si la gente El ganador En este caso No quiere Un Luz Quiro Se le da Un juego De Steam O No se Una carga De De Paypal Si Podría ser una carga De Paypal De lo equivalente A lo que vale Un Luz Quiro Vale Y que el gaste Lo que Crea conveniente Gastarlo Eso Muchas gracias Oh Que se siente bien Terminar una serie Y eso Adiós gente Síganme en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo episodio De algún otro juego Adiós